Música Órale pues, por los firmes tiempos Firmexoldis, CH31 producciones Elegantemente duque Con todo mi barrio paseando, enraflado Visteando, bloqueando, rucas levantando Todos bien rapados con el paño azul plaqueado Muy reconocida la elegancia en nuestros tramos Lentes negros, armados con fileros Vistos para darle la madre a los culeros Levanto mi barrio, arriba del escenario También a los chingazos le brinco en el vecindario Zorras, turcha, ya saben quien controla Y si no te gusta mala suerte no es tu rola Bola de pelones, esquinas, callejones Vive entre pistolas, lucas y cajones Por las calles peligrosas de los bajos barrios Me rifo la vida, caminando a diario No le temo a nada, este es mi barrio Dios que me bendiga y me proteja mi rosario Es el recuerdo Tu que de la elegancia Este es mi barrio Repleto de vagancia Es el recuerdo Tu que de la elegancia Muero por mi clica Y vivo por mi raza Es el recuerdo Tu que de la elegancia Este es mi barrio Repleto de vagancia Es el recuerdo Para que vean que el barrio es parte de mi familia Sombras de la luna En la oscuridad Tu que de la elegancia Y a la orilla Codiciados por las viejas como Pancho Villa Que siga el desmadre Que el barrio nunca muera Que se oiga en la sol Y siga a la borrachera Levanten las copas Brindo por mis compas Solo Dios sabe por qué pasan las cosas Es el recuerdo Tu que de la elegancia Este es mi barrio Repleto de vagancia Es el recuerdo Tu que de la elegancia Muero por mi clica Y vivo por mi raza Es el recuerdo Tu que de la elegancia Este es mi barrio Repleto de vagancia Es el recuerdo Tu que de la elegancia Muero por mi clica Y vivo por mi raza Es el recuerdo Tu que de la elegancia Este es mi barrio Repleto de vagancia Es el recuerdo Tu que de la elegancia Muero por mi clica y vivo por mi raza Es el recuerdo, tu que de la elegancia Este es mi barrio, repleto de vagancia Es el recuerdo, tu que de la elegancia Muero por mi clica y vivo por mi raza Especial dedicación para todos mis carnalosos Órale pues, es el Pax ¡Gracias!